Así de esta manera nosotros ponemos, abrimos formalmente este bloque de Nómadas 3.0 Apertura Para presentar a nuestra querida compañera también, Cuekeeper del 2025 Ya está acá con nosotros La más crack Vamos agregando Mirá, viste, va sumando La más crack Mirá como ya le tiró Sumo la adepta, yo ya te dije Me parece muy bien, pero después le vamos a aplicar un poquito más en detalles Siempre Por eso hoy están acá también para cenar con nosotros Porque hay un par de... bueno, no importa No, sí, sí No lo abrigues todo porque ya está el... Bienvenida Natalia Lorena Alonso al piso Era necesario Lorena, pregunto Yo le dije, cuando vos subiste las placas el otro día Yo te dije, atento Nati Bueno, yo te dije en el mensaje Nati Alonso Nati Lore Nati Alonso Va a salir de ahí Bienvenida Nati Alonso Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches Muy bien Buenas noches Muy bien Ahí está Ira Dale nomás el Ira ¿Por qué? Dejáselo Se lo queda Noe Acá no, yo te lo doy Noe Pero no sé, pásáselo No, 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 tranquilo Pásala y que no vuelva Te sienta bien a vos Acá está Ansiedad Te sienta bien Ansiedad Hoy la pasamos Ansiedad Acá está Ansiedad Mira, mira, mira Ese es mi amigo Tenemos audio Ah, no, perfecto Dejalo, dejalo, dejalo Nosotros abrimos formalmente este bloque con la querida Nati Oh, la buena Ahora sí, ¿ves? Ahora sí Ahora sí Sin llegada A la Argentina A la Argentina Qué día Qué día Escuchá Escuchá Que te pones Santiago Como un día Vamos allá Ah, sí Lorena No la quemé No la quemé No, pero con Calamaro está todo bien Con Lorena no sé Pero con Calamaro está todo bien Déjame la banca hoy Me encanta el tema que vamos a tratar en el día de hoy Sobre todo también con la invitada que tenés prevista para hoy Sí, señor Dijimos Íbamos a pasar por todos lados Pasamos por Costa Rica Pasamos por Junín Y seguimos Esto no pará Hacemos una paradita en México Hagamos una paradita La primer paradita en México Está ahí Correcto Primer paradita Vamos a abrir esta ventana virtual de Nómadas 3.0 Es esta nómada digital Sí, señor En este segmento de coaching expansivo de la querida Nati Para presentar y saludar Específicamente en la tarde del día de hoy Alguien que además de compartir también junto con Nati Esta hermosa manera de poder incorporar herramientas Tratar un tema que yo particularmente Cuando lo hablamos con Nati fuera del aire Y decíamos Me parece que hay que abordar el tema del coaching Desde la mirada Y sobre todo de la presencia de la mujer El lado femenino El lado femenino Correcto Y ni más ni menos que automáticamente Nati dice Lo vamos a hablar con Ana Ya sé por dónde dijo Nati Sí Lo voy a invitar a Alma Ruiz Y Alma aceptó la invitación Y ya está en la sala La saludamos Bienvenida Alma Hola Alma Buenas noches Bienvenida a la Argentina Hola Buenas noches Gracias Qué gusto saludarte A través de la virtualidad Y sobre todo Que nos des estos minutos Para poder dialogar con vos Sobre todo en un tema Que a nosotros en particular Y bueno Cuando lo hablábamos con Nati también Abordás y lo haces De una manera bastante lúdica E inclusive también profesional Porque hablar del estrés Entiendo que aquellos que dicen No transitarlo Por llamarlo de alguna manera Puede ser tan malo y tan negativo Como aquellos que sí Lo hemos transitado Y lo transitamos en algún momento Exacto Y supongo que en este sentido Esta mirada Que tú no le O al menos que Desde tu punto de vista profesional Le asignás A esta Qué sería Una situación emocional Cuando uno está estresado Esta percepción De lo negativo Que tenemos sobre el estrés Para dónde Lo orientás O cómo nos orientarías Vos a cada uno de nosotros Porque todos nosotros Que estamos en esta mesa Pasamos algún tipo de estrés En ese momento Entre medio Porque bueno Alma Yo la voy a hacer Muy cortita la presentación Alma Además de ser compañera mía Y venir todo este proceso De no solamente Del iCouching Sino de Que ya venimos haciendo El de programación neurolingüística Hicimos el salto cuántico 6.0 Venimos haciendo Todas las mentorías Con Mauricio Y es compañera mía En este momento En esta parte Alma Nosotros Lo que venimos hablando Ya que venimos hablando De coach Primero empezamos hablando De La parte femenina Y el coach Al margen del estrés Exacto De ahí surgió El tema del estrés Y las madres Y bueno Alma tiene Mucha capacitación En ese área Y es en lo que más Se desarrolla también Y es en el tema De la parte femenina Y este rol Que nos toca A las mujeres Muchas veces Tan amplio Y esa mirada Que tenemos Pero desde un lugar Que eso es lo que vamos A aclarar desde el principio Para como poner las reglas En claro En claro Del juego Desde el principio A ver La mirada nuestra Desde el coach Con Alma Que vamos a ver hoy Por parte de las dos Es la mirada de la mujer Desde el coach Y también en este tema De ser Del rol de maternar O del estrés diario Cómo impactan las mujeres Pero también el tema Con lo masculino Ah bien Sí Con el lado masculino Sin ser feministas A ver Saquemos todo tipo de Ah sí, sí A ver Saquemos los favoritos Los fanatismos Salgamos el fundamentalismo Y vayamos al concepto Exactamente Sí A eso Así que Alma Todo tuyo Hay un taller Que ya estoy inscripta Les aviso Que lo da Alma Después lo vamos a pasar Y yo ya pedí el mío Ok Muchas gracias Querida Natalia Alonso Y equipo Bueno pues Precisamente Mi misión Dentro En este momento Y en esta etapa De mi vida Es impactar Y acompañar En el crecimiento Y desarrollo humano A mujeres Conscientes De vivir su maternidad Libre totalmente De estrés Y con éxito En formación De seres humanos Le estaba compartiendo Precisamente A Nati Que ayudo A mujeres A vivir sin estrés Felices Que logren Esa paz Interior Para una crianza Efectiva Y bueno Con libertad financiera Hacia un programa De maternidad Feliz Y con éxito Y bueno Este programa Incluye un taller En el que Principalmente Vamos a ver estrategias De relajación En donde se va a disminuir A corto y largo plazo Lo que es El nivel de estrés Y de ansiedad Vamos a trabajar También con estrategias De sanación En cuanto a las heridas Del pasado Nos regresamos Únicamente al pasado Para sanar ¿De acuerdo? Y también es importante Que como madres Tengamos una administración Del tiempo Equilibrada Entre lo que es La maternidad Vida personal Y profesional Todo esto A través de estrategias Y técnicas De programación Neurolingüística Que sabemos Que este viene siendo Un lenguaje De nuestro cerebro Que se incorpora Y se conecta Directamente Con lo que es Nuestro cuerpo Y nuestra mente Y que impacta Directamente En cualquier área De nuestras vidas Y bueno Para todo esto Tener una crianza feliz ¿De acuerdo? Y si tenemos nosotros Una crianza feliz Una crianza efectiva Podemos entonces Acompañar A todo A los seres humanos En formación Que son nuestros hijos Y nuevas generaciones A que se desarrollen Que sean productivos Que sean seguros Que sean seres humanos Que impacten En su sociedad Definitivamente En lo que decidan realizar Y bueno Desde este sentido También eso serían Treinta días De nuestro taller En cuanto a Que abarca el programa De madres exitosas Y otro Los otros Treinta días Sería precisamente Presentarles El conocimiento Estratégico En cuanto a Lo que es El coach El coach De vida Y este Viene siendo Una herramienta Efectiva Poderosa En donde Se pueden Desbloquear Creencias limitantes A creencias Transformar A creencias Poderosas Y poder avanzar Tener metas Agresivas Y poder también Trasladar Toda esta información A otras mujeres Esta comunicación Este conocimiento Y esta habilidad Que van a adquirir Tanto en su maternidad Feliz Sin estrés Y también Poder certificarse En life coach ¿De acuerdo? Y poder entonces ¿Por qué no monetizar Esta competencia Que se convierte En una habilidad De una herramienta Efectiva De vida Eficaz Rápida Precisa Y bueno Como testimonio personal Yo quiero decirles Que el coach A mí Me ha vuelto Más agresiva En cuanto a Mis aspiraciones Mis metas Quiero Alcanzar A nivel mundial A todas aquellas Mujeres Que son madres O están a punto De ser madres A precisamente Darse cuenta De esa importancia De su estado En el que se encuentran Como madres Desde la gestación En su vientre A formar Seres humanos Y acompañarlos El resto de sus vidas Pero con una Crianza efectiva Poderosa Y feliz Con mucha satisfacción Me gusta Me gusta Porque Escuchamos atentamente Escucho atentamente Claro Pero Alma Me gustaría preguntarte Seguramente Esta pregunta Ya te la han hecho Mil veces Calculo que más de uno De nosotros Que la transitamos No podemos hacer La misma pregunta Es posible Vivir sin estrés Mira Como seres humanos Yo creo que no Pero si No al 100% Pero si es importante Tener el autoconocimiento De manera personal Conocer las emociones Aceptarlas Y sobre todo Saber gestionarlas Bien Cuando nosotros Llegamos a ese autoconocimiento A través de técnicas Específicas Que funcionan De diferente manera Y en diferentes tiempos Por supuesto Que podemos Tener una vida Feliz Y relajada Bien Yo creo que eso También Bueno Ahora En la repregunta Lo que Alma Puntualiza Y soslaya Esto de vivir relajados Creo que todos Soportamos distintas presiones A lo largo de nuestras vidas En cualquier momento Circunstancias En las diferentes etapas De crecimiento también Pero ponemos de lo mismo Cada uno La gestiona Como decía Alma recién La gestiona de manera diferente Por eso Asimila diferentes Tipos de estrés Y distintos tipos de presión Y grados Eso está escuchando Intentamente Porque yo entiendo Que la presión No solamente es por Algo negativo También puede ser una presión Por 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 Diferentes Claro A ver Cuando hablábamos recién De estrés Cuando Decíamos A ver Naturalmente El hombre Necesita ese estrés También Porque lo necesitaba Para sobrevivir De supervivencia Desde el inicio Volvemos a lo mismo Entonces bueno Ahí A medida que fue Evolucionando También es como que fue Involucionando En otros aspectos En este aspecto En el estrés Porque más cosas Le generaban más Sean responsabilidades Sea lo que fuere Bueno Cada uno En cada etapa Lo fue gestionando De manera diferente Y cada uno Lo puede gestionar De manera diferente El tema es cuando Lo podemos identificar Trabajar Y ahí es donde Y siempre Yo soy muy cautelosa Por ahí no lo he hablado Con Alma Esto de gestionar Las emociones Como les decía yo El otro día Cuando hablamos En el segmento Gestionar Desde el lugar De hacerlas conscientes Y poder trabajarlas Y traerlas al momento Y al presente No gestionar De aprisionar O de tratar De acorralarlas O tratar de manejarlas Porque lo que estamos Haciendo es Más estrés Y más A querer generar Más control Sobre eso Que no lo vamos A poder tener Nos va a llevar más Y va a quedar ahí En algún lado En algún momento Va a explotar Entonces Gestión Desde gestionarlo De incorporarlo Entenderlo Traerlo al presente Y hacerlo Asumirlo Asumirlo Y a partir de ahí Trabajarlo Y tomar acción Para eso Y también cuando Alma Recién la escuchaba Y decía esto de agresivo De agresividad Obviamente Alma No está hablando De agresividad De la agresividad Sino Justamente Desde la acción De poder Generar Esa acción Y esa acción Es la única Que vas a poder Medir Y tener un resultado Me gusta Digo Desde el punto de vista Psicológico Quiero aprovechar También Aprovechala Pasa que Yo entiendo Que las sociedades Todas son muy diferentes Y cada uno Se va moldeando En la personalidad Y en la percepción De lo que nos rodea Socialmente Porque somos seres sociales Claro Es verdad que Antes de la pandemia Teníamos una lectura Y pos pandemia Somos Totalmente Es como que Nos desconfiguró Para volver a configurarnos Hizo bisagra Hizo bisagra en nosotros No digo que todos Nos reiniciamos Pero si entiendo Que la pandemia En algún punto A muchos de nosotros Nos afectó De alguna manera Y hoy podemos ser O mejor de lo que éramos O somos terribles Realmente peores De lo que fuimos ¿Está bien? Pero bueno Hoy puntualmente Desde tu mirada Como profesional Y sobre todo Por los relatos Testimonios Con las personas Que te rodean Y con las cuales Has tenido la posibilidad De tener un ida y vuelta ¿Cuál es tu mirada Profesional? Digo, ¿no? Sobre cómo estamos hoy Dentro de Ya sea la sociedad En este caso En México O cómo evaluás Vos que los comportamientos Y las conductas De cada uno de nosotros Seres sociables Se han visto alteradas Pospandemia Sí, claro Aquí yo considero Que bueno Todo ser humano Tenemos un potencial Y estoy muy de acuerdo En relación con lo que viene siendo Esa filosofía Y esos principios Del coach Que todo ser humano Tiene un potencial enorme Y uno de ellos Es su capacidad De resiliencia Es bueno Por naturaleza Y si Efectivamente Si la humanidad Hemos sobrevivido Ante esta etapa Que fue realmente Impactante Porque jamás Lo habíamos vivido ¿Verdad? Claro En cuanto a lo que es La etapa de pandemia Aquellos que logramos Sobrevivir Creo que tenemos Una capacidad De resiliencia Enorme Creo que tomamos Una mayor conciencia Y sobre todo Los que quedamos vivos Y aquellos que hemos perdido Al ser alrededor En pandemia Familia Entera Vaya O algunos seres queridos Yo creo que tenemos Un valor mucho más Importante En cuanto a nuestras vidas Y saber que si Estamos aquí En este momento Que si pudimos Sobrevivir Físicamente Entonces podemos Trasladar Esta parte De vida física Que tenemos Terrenalmente A un plano Más Allá Que impacte Que trascienda Que trasciende Antes De pasar A otra vida Vaya Antes de morir Entonces Yo creo que Si hemos valorado Hemos superado Ha habido Bastante Un alto índice En cuanto al apoyo Terapéutico Psicológico Emocional Que se ha tenido En cuanto a los jóvenes En cuanto a los padres De familia Ante también Pérdidas de trabajo Situaciones económicas Y creo que hemos podido Salir adelante Poco a poco Lentamente Hemos tenido Una mayor conciencia En cuanto a lo que Estamos aquí ¿Qué estamos haciendo Aquí en este momento Después de lo vivido Y hacia dónde Nos dirigimos Como seres humanos Muy importantes Sin duda Sin duda ¿Cuáles serían Esos signos O esos síntomas De alarma Que uno debería detectar Para decir Che estoy pasado de rosca Y este estrés Me está provocando En mi salud O en mis contactos directos Con la gente Con la que me rodea Malos Mencionamos Que era algo Algo que se da De forma quizás Silenciosa Entonces ahora Por ahí De plasmar Un síntoma Es complejo Por eso aprovechemos Alma Que de buena forma No puede Sin duda Hay alguna alarma Que se enciende Y uno dice Bueno che Tengo que prestar Atención a estas cosas Y Walter tiene una La tiene colgadita Walter la tiene colgadita Por eso la puse ahí Beléncita Se aferró la ira Sí Ahí está Bueno yo Tengo Dermatitis atópica Y es por esto Es por estrés Por no saber canalizarlo O quizás guardar Tanto estrés Tanta ansiedad Entonces Ahí me empiezo A brotar en todo el cuerpo Claro pero además ¿Cuáles son esas alarmas? El cuerpo te avisa Siempre Sí somatizás En algún punto Pero no es tarde Ya para ese momento Pero volvemos a lo mismo Cada uno Cuando vos gestionás O acorralás A esas emociones A esos síntomas En algún momento Tienen que manifestarse A eso es lo que yo En el cuerpo Con algún tipo De trastorno Que empiecen a surgir Que no los tenías antes Ya me refiero Al tema de salir Al tema Cualquier tipo de trastorno Más allá de la ansiedad O ansiedad generalizada Que todo eso salió Después de que tuvimos Que estar encerrados De todo lo que vos quieras Pero bueno Puntualmente Tratar de hacer consciente La única forma Es tratar de hacerlo Si vivimos en el presente Y en el consciente De lo que me pasa hoy Y no estoy A ver Hablamos siempre De que el tema De la ansiedad Es la ansiedad Lo que no pasó Y el pasado Volvemos a lo mismo Estamos viviendo en el pasado O sea No nos sirven Ninguna de las dos cosas O sea Para atrás Para tomar impulso A lo sumo O para ver En qué puedo mejorar hoy Pero siempre pensando En el hoy Porque si yo no puedo Gestionar el hoy Menos voy a poder Gestionar Lo que ya pasó Ya pasó Y lo que no pasó Olvídate Entonces Esa manera De tratar de vivir En lo más presente posible Y tratando de Identificar justamente Esas emociones Que salen en el presente Lo que me pasa O poder identificar El autoconocimiento Ese que decía Alma Es fundamental El coach es eso Es el autoconocimiento Y una vez que vos Tenés ese autoconocimiento Tenés las herramientas Bien Porque es lo que te da El coach también Justamente para poder Trabajar Los imprevistos O la vida de todos los días Que no es más Ni menos que eso Alma Sí, por eso coincido En esto que mencionan Sí, claro Y además también La manera que tiene ella De mirar Sí, Alma Hacia la mujer ¿No? Sí, y precisamente Con la mirada Hacia la mujer Hablando de lo que es En mi programa Madres exitosas Se enfoca especialmente Bueno, son varias áreas Pero una de ellas Precisamente es Estrategias de relajación Yo considero que si Esa madre Está realmente Plena Bueno, si está Irritable Insatisfecha Impulsiva Agresiva Por el mismo estrés Y ansiedad Que le genera X circunstancia Yo creo que aquí viene Un caos Dentro de su seno familiar Tanto con su pareja Sus hijos Su alrededor Ambiente laboral Familia, etcétera Y sobre todo Consigo mismas ¿De acuerdo? Pero si ella logra Tener ese autoconocimiento Como comparte Nati Gracias En cuanto a ese Que lo que Lo que le genera Precisamente ese Estrés Ese nivel de estrés Circunstancia Persona A su alrededor Y ella lo puede Aceptar Lo puede Gestionar Reconociéndolo Sus emociones Ella puede Saber esas técnicas Y poder manejarlos ¿De acuerdo? Si ella Se da cuenta Que su Bienestar Dándose prioridad En su propio bienestar Salud mental Y físico Ella es primero En ese bienestar Ella impacta En su maternidad Con sus hijos En su pareja Siendo una excelente Compañera y de apoyo En su ambiente laboral ¿De acuerdo? En su vida Familiar O sea En amistad social En todo Entonces Ambos Tanto hombre Mujer Son pilares Dentro de un seno familiar Y la formación De seres humanos Pero sabemos Que si Yo me estoy Enfocando Exclusivamente Ahorita en la mujer Pero que impacta Directamente En todas las áreas De su vida Si ella no está bien Nada está bien A su alrededor Me gusta Me quiero quedar Con varios pasajes De lo que ha sido La Primero que nada Esta comunicación Agradecido Para con Con alma Porque verdaderamente Podemos Debemos Charlar Claro que te digo Mucho tiempo más Claro que está Pero bueno Para nosotros El tiempo En este momento De streaming Se nos acota No sin antes Hacer un repaso De redes rápido Por supuesto Primero invitarlos Con al Justamente Al encuentro De alma Al taller Invitarlos Alma Si claro En mi taller Se encuentra En mi instagram Arroba Alma Ruiz Psicóloga El próximo 27 De octubre De El próximo domingo A las 8 de la noche Hora Ciudad de México Los invito Porque ahí vamos a ver Estrategias De relajación Especialmente Es un buen horario Para nosotros 11 horas 11 horas nuestras Para las madres Justamente Porque yo lo voy a tomar Me anoto Les aviso Nos vamos a encontrar Ahí 23 horas argentinos 23 horas argentinas Sería que es un buen momento Como para empezar a relajar Y los chicos ya están acostados Ya los acostamos Y empecemos a relajar Un poco Bajo la ansiedad y el estrés Empecemos a pensar En nosotras justamente Un domingo a la noche Relajados Para empezar mejor la semana ¿Qué les parece? Les propongo eso A todas las mamis Que estén del otro lado Estrés Exactamente Aprovechen Aprovechen Y de manera breve Considero que Tanto la herramienta Del coaching Es para hombres y mujeres Y especialmente Yo pienso que depende también Según en la región Y el enfoque Ejemplo En cuanto a cultura O tradición El coaching personal El coaching emocional Se considera tradicionalmente Que son habilidades De empatía y comunicación Especialmente Para las mujeres Susanas Que tienen mayor habilidad Desarrollada Digo entre comillas Y también Nos damos cuenta Que actualmente Estamos teniendo terreno Más las mujeres En relación con el coaching Ejecutivo Empresarial ¿De acuerdo? Entonces Cada vez se tiene más terreno Pero también Mucho depende De ese liderazgo Femenino En relación con Aquella área Que puede ella desempeñar Hablando del coaching Pueden surgir dudas En cuanto a su capacidad Personal Puede tener miedo Al juicio También En cuanto Tienen miedo Al que dirán Y las paralizan También sobre Las creencias Del éxito A lo mejor No se considera Merecedora De ese éxito Que ella puede lograr O también El perfeccionismo Hay un grado tal De tal manera Que mejor No lo inicia Porque no se siente Tan perfecta Como por llevarlo a cabo O miedo al fracaso Otro aspecto Muy importante Y para finalizar Es creer sobre La creencia Sobre el rol de género No sentirse Capaz O suficiente Para tener Precisamente Esas metas agresivas En cuanto a un campo Laboral competitivo En general Entonces Mucho Este Es el autoconocimiento Y la forma De cómo puede empoderarse Para poder emplearse Hacia los demás E impactar Yo voy a hacer Voy a aprovechar En lo último Lo último Lo último Lo último Vieron que yo La última vez A Luis Lo agarré Lo agarré en el aire Comprometiéndolo Un poquito Un poquito Como que le metí Un cachito ¿No podremos hacer Algo parecido con Alma? Obvio La parte femenina De la mesa Me está acompañando Segundas partes Si hay segundas partes Si pueden haber Alma ¿Podrán haber segundas partes Con vos? Con gusto Nos quedaron Nos quedaron un montón Nos quedaron Un montón de temas ¿Cuáles son esas Que yo quería tratar Puntualmente con ella? ¿Cuáles son esas creencias Limitantes que tenemos Las mujeres justamente A la hora del coach? ¿Qué nos impide Impactar en la vida Del resto Justamente De la misma manera Que los hacen los hombres? Perfecto Se los planteo Compromiso asumido Diríamos en la palabra ¿Tenemos compromiso Alma? ¿Para la próxima Salimos de nuevo? Claro que sí Cuando gusten Estoy bien Buena Genia Buena Genia Buena Genia Alma suspendió Sesiones Pacientes que tenía Clientes de coach Para estar con nosotros Acá Porque allá son las 5 Sí por eso Son las 5 y media De la tarde La mata ella Pero bueno Le dijimos 15 minutos También Esa es la otra Así que bueno Alma Primero agradecerte Enormemente Nos vemos Igual mañana Y todos los días En el curso Pero al margen De eso Agradecerte También Sobre todo Marcar tu generosidad Para esto Y también Para el compromiso Que asumiste ahora También Nuevamente Para la próxima salida Del segmento Y que estás más que invitada Y nada Te esperamos acá Para seguir charlando Nuevamente Del coach Y las mujeres Muchas gracias Gracias A ustedes Gracias Así de esta manera Pasó la querida Alma Ruiz Ella es psicóloga Está en la Ciudad de México Y por supuesto Abrimos esta ventana Tuvo la gentileza Y bueno Lo mismo Es especialista Trabajada en coach Volvemos a lo mismo Programación Neolingüística Muy bien Muy bien Lo aprendiste Recodifica tu mente También es lo mismo Y la maestría De coaching internacional Me sirve todo Completa Me sirve todo Vamos Vamos con esa parte Vamos juntos Con algunos programas Juntas con alma Ahora Tiene que autoconocerse Bueno El autoconocimiento Es fundamental Desde que somos Pequeños La próxima ¿Qué hace un bebé Cuando empieza Se caga y se mea Por ahí la segunda parte Aparte Por ahí la segunda parte Es el autoconocimiento Se reconoce las manos Se ve Se las mete a la boca Se toca el cuerpo Agarra un pie Porque es el autoconocimiento Te caga 5 millones de pañales Bueno Andá a comprar Se toma 27 mil litros de leche Jodete Te funde Cantidad de pañales Fijate Fijate lo que vas a hacer Laburá Lo que sale hermano Un pañal Te gusta Fijate de joder Le diría a mi abuela ¿Te gusta lograr? No, aguántate la pelusa Transpira la billetera Cuando va el pañal Andá a trabajar Andá a laburar Señores Terminamos este segmento Anomada 3.0 Gracias a la que le hagan Más vale que esté bueno Asado Me estoy autoconociendo Mientras no se auto percibiendo Tengo que pasar Mis creencias autolimitantes Aprovechen gente Aprovechen los consejos Es buenísimo Vamos bien entonces Autoconocerse siempre es bueno Vamos por más dosis De coach con vos Dale ¿Por qué? Fijate como arrancaste Fijate que estás con el autoconocimiento Lo podemos hablar Todo lo que me sirva La defensiva te lo tomo En el mientras tanto Ahí está Ahí va Bueno Santi Esa es la agresividad Esa es la agresividad Que educamos Epa Esa es la agresividad No está En cualquier momento Es un barra bravas Es un barra bravas Es un barra bravas Es un barra bravas del coaching Yo sí Ahí va Es un barra bravas del coaching Quedate que en un ratito Tenemos streaming Hacemos una comunicación Específicamente con Córdoba Para poder hablar con Elizabeth Rocha Quédense ahí Se viene más Gracias Nati